En las noches se presenta el Infante Marina Machilleyes en Fernández, Palencia Inba. Estoy aquí con mis compañeros ensayando el desfile para el 20 de julio. Algo que en realidad nos motiva a seguir adelante, nos da más ánimo, nos sube la energía para seguir en esta carrera que pocos son los que tienen la oportunidad de presentar los trajes históricos de la Armada Nacional. Gracias por ver el video. Continúa el desfile en el sacamento de operaciones de paz. Las estructuras en los diferentes gastos urbanos. Invitamos a que vengan a ver el desfile del 20 de julio, que en realidad estamos dándola a toda para que quede lo más cruciano posible. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!